Salía que ya estaba compartiendo, pero se me quitó. Creo que ya estamos. Ahí se ve la pantalla. Vale, muchas gracias. Y aquí veo manitos. Bueno, entonces, bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta nueva sesión de Comunidatos. Feliz de ser el host de esta sesión. Luego de vernos en persona muchos de los que estamos aquí durante el evento en Las Vegas el mes pasado. Unos días inolvidables para mí. Conozco o defino Tableau Conference como los tres días de recarga laboral del año. Esos tres días me llenan muchísimo de emoción y se viven al máximo. Compartimos, disfrutamos, aprendemos y vivimos la experiencia, sobre todo, de lo que es la comunidad. Y sobre todo tuvimos un punto de encuentro de lo que somos como Comunidatos, por qué nacimos y lo bonito que ha sido toda esta trayectoria. Llegamos a nuestra sesión del mes de junio con participaciones súper interesantes con miembros del equipo y vamos a ver de qué se trata. Primero que todo, para los que no me conocen, están en primera instancia o por primera vez durante nuestra sesión. Mi nombre es Paola Díaz, soy Lead Solution Engineer para Tableau en el área analítica de Salesforce. Y soy coorganizador de Comunidatos, este hermoso Tableau User Group que hace parte o unión de lo que somos los latinos alrededor del mundo. Se me olvidó modificar ese pedacito. Antes vivía en Bogotá, Colombia. Ahora vivo en Medellín, aquí mismo en Colombia. Una hermosa ciudad que me está haciendo mucho calor. Pero igual súper bien. Y bueno, ahí están mis redes sociales, en Tableau Public, en LinkedIn, en Twitter, por donde me quieran contactar. Ahí estaremos en contacto y ya veremos entonces de qué sigue la presentación. El equipo de Comunidatos, para presentarlos también, quienes no hayan tenido la oportunidad y los que ya nos habían acompañado anteriormente, recuerden quienes estamos a cargo de todo esto que es Comunidatos, nuestro líder principal, Rui Aguilar. También estamos como cofundadores, mi persona, Diego Parker, Víctor Calderón. Y tenemos, somos muchos, ya no acabemos en un solo slide, estamos con Cristian Saavedra, Jamil Medina y Pablo Gómez. La mayoría de nuestro equipo dentro de Comunidatos son Tableau Ambassadors, que ya vamos a hablar un poquito de esto. Y también como Pablo y como Diego, son visionarios, personas que son muy destacadas dentro de la comunidad de Tableau, que también tuvieron el privilegio de ser speakers durante el conference. Cristian también, yo también tuve el privilegio de serlo. Y bueno, eso tiene una satisfacción bastante grande para nosotros como latinos alrededor de nosotros. Tenemos varios anuncios para darles durante esta sesión. El primero creo que es el más importante de casi del año. Aquí invito a Pablo para que sea parte de este anuncio porque le ha trabajado un montón y les pido por favor que les den un aplauso y una gratitud por el trabajo tan fuerte que ha hecho para llevar a cabo y hacer realidad nuestra página web. Les digo un trabajo en equipo, pero el trabajo mucho más que los demás. Vamos a ver de qué se trata nuestra página web. Aquí voy a traerme el otro navegador. Y lo que vemos es ya Comunidatos tiene su punto de comunicación directo, donde decimos el punto en el que nacimos, gracias a quién, pueda leerlo. Comunidatos nace como un Tableau User Group en septiembre de 2019 con el objetivo de descubrir y unir a la comunidad hispanohablante apasionada por los datos a nivel global con Ruy Aguilar como fundador. Con el tiempo se han unido al equipo de líderes, personas con una calidad humana sin igual, al igual que su disposición de hacer, crecer y mantener el maravilloso equipo que formamos en la actualidad con Pablo Gómez, Diego Parker, Cristian Saavedra, Yamil Medina, Víctor Calderón y servidora Paola Dios. Entonces, aquí estamos. Tenemos visión, misión y ya te dejo para que hable su maravilloso diseño de página web. No, gracias, Pao. Bueno, fue largo, fue largo el proceso. Tuvimos mucho tiempo armándola por distintos motivos. Cada vez que empezábamos, nos demorábamos y, bueno, por suerte pudimos lograrlo, ponerla en funcionamiento. Y la primera sección, como vos decís, nos muestra básicamente quiénes somos, de dónde provenimos y cómo empezó Comunidatos de una manera u otra. Y lo próximo que queremos es siempre tener bien a mano y siempre tener la posibilidad de que ustedes se unan a los próximos eventos. Y en ese caso tenemos toda una sección con nuestros próximos eventos, donde directamente pueden hacer clic y pueden registrarse a los futuros, a cada uno de los futuros User Groups. Tenemos también una sección con las grabaciones de los eventos anteriores. No están todas todavía, vamos a ir subiéndolas de a poquito. Pero, bueno, por lo menos ya hay varias donde pueden empezar. Hay seis donde pueden empezar a verlas y pueden empezar a recordarlas si quieren. Y, básicamente, si seguimos, está un poquito una reseña de cada uno de nosotros, de cada uno de los integrantes de Comunidatos. Y un poquito de reseña de quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos. Y otra cosa súper importante, si quieren, estaría buenísimo que puedan registrarse, los que no estén registrados, así podemos comunicarnos directamente con ustedes. Podemos enviarles email, podemos decirles cuándo tenemos nuevos eventos, nuevas participaciones, todo lo nuevo que se viene, así podemos estar en contacto. Así que los invitamos a que pongan su nombre, su apellido y su email, así podemos estar en contacto. Y la última sección, simplemente, ¿dónde pueden encontrarnos? Que pueden encontrarnos en Slack, nos pueden encontrar en LinkedIn, o también en Baby, que es el hub oficial de Tableau, donde están todos los user groups al momento. Así que, bueno, los invitamos a que se unan a Comunidades en Slack, que se unan también a Comunidades en LinkedIn, y también, si quieren, para que tengan al tanto todo lo que va pasando en Baby a nivel de Comunidades. Así que, bueno, ya está disponible esto de ustedes cada día, cada mes, vamos a ir agregando más cosas. Así que, bueno, esperamos que les guste y que puedan disfrutarlo junto con nosotros. Bien, muchísimas gracias, Pablo. Sí, me parece hermosa, sobre todo este diseño, así como disperso, muy tuyo. Y ahí está con excelente lo que nos hizo. Bueno, sí, aquí están proyectadas nuestras siguientes sesiones, en cuanto, bueno, ya la fecha está prácticamente confirmada, pero en lo que esté habilitado, lo podremos poner para el registro. Así que, ya saben, tenemos un único punto de acceso y desde allí pueden contactarnos por diferentes medios. Esperamos en un futuro tener más contenido que compartir, de aprendizaje o de enlaces importantes, que no sea solo de nosotros, sino que permita ir creciendo la comunidad y que tengamos un único punto de encuentro y, pues, nos ayudas a todos a canalizar la manera en que buscamos información de esa comunidad. Entonces, ya saben, es súper sencillo lo que hay que hacer. Igual creo que ya está copiado, si no estoy mal, ya está allí dentro del chat. Víctor ya lo puso dentro del chat, es comunidatos.com. Súper fácil de encontrar y de recordar. Así que, bueno, los esperamos. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ya volvemos a hablar contigo en unos minutos. Perfecto. Vamos a seguir con nuestra agenda. Bueno, ya sabiendo que está nuestra página web, aquí está, bueno, el detalle, lo más importante, que podamos contactarlos a ustedes en el futuro, si llegaron al evento directamente de Baby o que venían recomendados de manera externa, les pedimos que se registren para poder tener al tanto y tener nuestra comunicación directa con ustedes a través del registro en la página web. Entonces, ahí los esperamos para que se registren. Si ya estaban en Baby, quizá ya podemos tener parte de sus datos, pero es importante que igual no lo dejemos pasar y que lo hagamos desde aquí. No te vayas, Pablo, se me olvidó que seguía esto, por favor. Esta es otra anuncia que comparto con Pablo. Aquí estoy, aquí estoy, no me voy, no me voy, no me voy a ningún lado. Ok, que acompáñame. No me voy a ningún lado. Bueno, básicamente. Gracias por las felicitaciones de la página, perdón, que nos está felicitando. Muchas gracias, también estamos muy felices por ese anuncio y por la página. Y bueno, ahora sí te dejo, Pablo. Gracias. No, sí, la verdad fue un lindo trabajo poder armarla. Y bueno, para quienes no conozcan Visual Social Good, es un proyecto que salió hace varios años, ya ha sido varios años en funcionamiento. Y cada mes ellos lo que hacen, tienen la posibilidad de trabajar en conjunto con alguna organización no gubernamental y para que necesiten algún tipo de visualización o algún tipo de proyecto. Entonces, proveen un set de datos o varios set de datos con todo tipo de información sobre qué es lo que se necesita hacer. E invitan a la gente, a la gente de la familia de comunidad, en realidad, de tablo, en realidad, a participar y a generar visualizaciones. En este caso, para el mes de agosto, el proyecto es del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional, CPEI. Y va a ser un proyecto muy especial porque es pura y exclusivamente de todo lo que es información de Latinoamérica. Y queremos invitarlos para que lo tengan idea, para que lo tengan en cuenta. Todavía no está lanzado el proyecto, lo van a lanzar el primero de agosto. Pero queríamos darle una idea para que vayan teniéndolo en cuenta y para que puedan participar. Sería fantástico si nosotros, como parte de la comunidad latina, podemos participar. Les vamos a agregar el link ahora en un minuto dentro del chat. Pero si van al website que está mostrando Paola, ahora les da un poquito más de información sobre lo que es el proyecto. Y les dice que al final de todo, abajo de todo, Pao, si podemos ir bien, bien abajo, hay una parte donde dice conectarse, creo. Exactamente, la fecha es correcta. Y ahí está, donde dice sign up, abajo, bien abajo en negro, o registrarse para el proyecto. Exactamente. Ahí pueden registrarse también y van a recibir la información de cuando el proyecto esté en funcionamiento directamente. Así que queremos invitarlos para que los tengan en cuenta. Les vamos a recordar en julio seguramente. Y sería muy bueno que pudiéramos todos participar como parte de la comunidad latina en el proyecto. Sí, y recuerden siempre que todos estos proyectos, aparte que ayudan a los entes o a las fundaciones o a las organizaciones sin fines de lucro que lo convocan, es una gran oportunidad de aprendizaje porque ahí vemos tanto lo que hacemos nosotros o lo que hacen otras personas con el mismo conjunto de datos, cómo llegan a algún análisis diferente, qué resulta importante en un set de datos para una persona termina siendo totalmente diferente para otra. Y todo esto es una estrategia de aprendizaje muy buena como otros proyectos sociales que ya sabemos que tienen mucho tiempo en funcionamiento, como el Makeover Monday sobre todo y bueno, también este proyecto social destaca su aprendizaje de cosas. Entonces gracias Pablo por hacernos la intro de las novedades y ya saben en agosto se abren las iniciativas o la participación. Queríamos recordárselos o advertírselos desde ya para que se vayan preparando si tienen chance para participar y para aprender durante agosto cuando esté abierto. ¿Me escuchan, sí? Ok, sí, creo que Pablo se conozca. Ok, entonces seguimos con otro anuncio. El 13 de junio se abrieron las nominaciones para Tablo Ambassador y estarán abiertas hasta el 14 de julio. Estamos con unos días todavía obligados para nominar a aquellas personas que consideramos que son líderes en la comunidad de Tablo en un área en específico. Por ejemplo, si sabemos que hay una persona que se destaca por todos los blogs o posts que realiza o los videos que realiza y los posts que hace dentro de redes sociales, tenemos una sección específica para nominar a algunas personas como Tablo Ambassador por Social Media. Si tenemos personas que se destacan por responder preguntas dentro de la comunidad, dentro de los foros de Tablo. Entonces, hay un grupo de ambasador específico para los foros. Si hay personas que se destacan por temas de desarrollo, con REST API, con Embedding, con todo este tema de terminologías de desarrollo, como es para nuestros usuarios, Cristian Saavedra, que se destaca en esa área, y esta habló ambasador en el área de desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos nominar a estos usuarios? Ahí en el blog, igual se los podemos compartir. Y allí lo que van a hacer es solicitarles cierta información de la persona que va a nominar, cuál es su red social, confirmar que lo que uno está nominando es real, que esa persona efectivamente tiene participación y liderazgo dentro de la comunidad. No necesariamente tiene que ser personas que sean de habla hispana, pueden ser personas globales. Sabemos que toda la cantidad de ambasador que existe, si no conocen el programa, les podemos dar más detalle. Igual, dentro de la página de las nominaciones aparece el por qué existe un tablo ambasador y por qué estarías nominando a estas personas. Pero hay diferentes áreas. En nuestro grupo están Yamil, Rubi y Diego Parker como líderes de grupos de usuarios. Sabemos que Yamil también lidera un grupo de usuarios en Florida. Rubi lidera grupos de usuarios de Financial Services y Comunidatos, al igual que Diego Parker. Y que Pablo también es ambasador por Tableau Public. Entonces, si tú tienes, no necesariamente tienes realizaciones maravillosas, sino que tus visualizaciones dentro de Tableau Public, lo que hacen es tener otras personas, tienes una gran oportunidad de mostrarte como líder de la comunidad en general y obtener este título que para nosotros es supremamente importante. Puede sonar sencillo, pero sabemos lo importante o el gran impacto que tiene la comunidad de Tableau, conocida como la mejor comunidad a nivel global, que uno la siente como una familia, un grupo de personas que se apoya incondicionalmente para todo el tema de aprendizaje. Podemos aprovechar estas fechas para escribirle a las personas que quisiéramos nominar, decirle si necesitamos alguna información en particular que no conozcamos, o para no estar buscando su Twitter, su Tableau Public, sus enlaces, esa persona se los puede compartir. Entonces, pues no digan que no le avisamos, así que esperamos con sus votaciones también y sus nominaciones para que se mantengan nuestros líderes y quizá qué bonito sería que sigamos creciendo como ambasador en la comunidad latina. Entonces, ya saben, creo que ahí están compartiendo los enlaces y si no en un momento se los comparto para no salirme de la presentación, pero básicamente es eso, qué impacto causamos dentro de una específica como líder de la comunidad y ser reconocidos por la comunidad de manera global. Entonces, ahí les dejo ese dato y esperamos por ustedes y yo con mucho gusto ya tengo mi lista de nominados y el fin de semana me pondré a la tarea. Entonces, seguimos con otro anuncio y ya vamos a dar inicio. Este anuncio es una posición que está abierta, si saben de alguien que está interesado, si quieren validar sus conocimientos de Tableau Server y ser parte del equipo de Mercado Libre. Hay dos personas como Santiago Cuesta y Gustavo Alberto, que son colaboradores internos de Mercado Libre, que están haciendo el post, también lo publicaron en nuestro Slack de Comunidatos, esta posición que está abierta como administradores de Tableau Server. Mercado Libre es uno de los clientes más grandes de Tableau en toda Latinoamérica, tienen un supercluster de Tableau, es una gran responsabilidad adquirir esta posición y si les gustan las características de lo que deberían cumplir y consideran que las cumplen o que alguien que ustedes conozcan las cumple, pues no duden en contactar a alguna de estas dos personas. De hecho, en su mensaje lo dejan, escríbeme si quieres continuar con el proceso o que se conozcan un poco más. La intención es de comunicarnos y ayudarnos a este tipo de actividades para que si estamos si en una posición laboral o quisiéramos cambiarla o sabemos de alguien que lo necesita, allí dejamos esta información y lo mismo, si saben de algo en el futuro, ya saben que lo podemos dar como anuncio para que les podamos compartir esta información a todo comunidades. Entonces, ahí les dejo ese dato. Vamos a seguir y ahora que vamos a ver nuestra próxima reunión de comunidad, entonces este mensaje siempre lo dejamos al final, quisimos dejarlo en el intermedio para que estén pendientes en el momento que esté habilitado nuestro botón de registro, que puedan registrar el último jueves de cada mes, procuramos hacer nuestras sesiones de comunidad, las estimamos para el 27 de julio del 2023, dentro de un mes, y así que allá nos vemos en nuestra siguiente sesión para seguir aprendiendo y aprovechando a todos juntos. ¿Quiénes serán nuestros speakers el día de hoy? Empezamos por mí, me van a aguantar unos minutos más. Voy a hablar un poco sobre la nueva versión de Tableau 2023.2 y destacaré algunas de las funcionalidades nuevas liberadas en esta versión. También tendremos a Diego Parker, que nos dará un recuento de lo que fue el Data 23 o el Tableau Conference 2023, donde, como les dije, tuvimos el privilegio de conocernos aún más, a involucrarnos un poquito más, sobre todo el grupo de líderes dentro de comunidad, pues no teníamos el privilegio de conocer en persona a Pablo Gómez, ahí lo tuvimos sumando a los que estuvimos el año pasado, y fue un gran espectáculo y unos bonitos días que pudimos compartir. Y finalmente estará Pablo Gómez dándonos su presentación, la que tuvo el privilegio y el placer de impartirnos durante el Tableau Conference, pero versionada al español, cómo diseñar y crear infografías con Tableau. Así que esas son nuestras 3 breves sesiones del día de hoy, después de los anuncios, después de informarles quiénes son los speakers, y vamos a comenzar con mi parte, que se trata de las novedades de Tableau 3.2. Cuando vamos a Tableau Release, en un buscador dentro de nuestro navegador, nos va a aparecer un listado de todas las novedades que están anunciadas en esta versión, sin mencionar o hablar de cada una de ellas, nos tomaría un poco que no estamos considerando en nuestra sesión. Así que he destacado 4 de ellas principalmente para poderles comentar, y vamos a ver cuáles son. Aquí están las mejoras que se fueron listando para esta versión, y como les digo, empecemos. La primera que quiero comentar es el patrón de líneas. Ahora no solo puedo darle un tipo a la línea, sino que puedo identificar un patrón. Tenemos un gráfico de línea, y lo podemos poner continua, la podemos poner punteada. Esto sirve para hacer validaciones como de este tipo, porque estamos viendo información del año actual y del año anterior, y para darle una característica de que se resalte bien el valor actual y deje en consideración sencilla la venta del año anterior, ¿qué puedo hacer? Pongo una más grande y otra más delgada, o una más gruesa y una más delgada, o también puedo llegar al punto en que, seleccionando la opción que está liberada en esta versión, podemos ver que existe la posibilidad de segmentarla, o de hacerla con líneas punteadas, como para que se mantenga. Creo que se detuvo el GIF. Ven bien mi pantalla. A ver aquí. Bueno, no sé qué pasó con el GIF, pero la intención es que podamos ver las 3 opciones dentro del valor. Creo que se detiene cuando muevo el mouse, y por eso pasó lo que pasó. Pero lo importante es que está la funcionalidad y que nos serviría o como para segmentarlas todas, o si tenemos la característica ya variada entre los 2 tipos de líneas que anteriormente lo podemos hacer y seleccionar solo una de ellas para que quede una de ellas en variación y la otra sí quede completa. Voy a aprovechar el tiempo que queda y continúo y ya cualquier cosa lo veo. Espero que sepa que existe la funcionalidad. Luego seguimos con cálculo multifip. Esto es una funcionalidad que se libera en Tableau Prep Builder, tanto en entorno web como en entorno local. Aquí estamos viendo una agregación a nivel de mes de las ventas y lo que vamos a hacer es crear un paso nuevo donde podemos ver el nuevo tipo de cálculo dentro de Prep, que nos permite llegar al punto de pedirle una generación de cálculo. No lo puedo creer que se vea aquí. Y aquí no. Me van a disculpar un momento porque no sé qué pasa con el GIF completo. Y no era porque sabe que quiero mostrárselos completo. Déjenme ir. A ver aquí. Voy a irme uno por uno y les muestro el GIF. Voy a esperar que se abran y que ustedes lo puedan ver. Por fuera de la presentación, aquí lo que tenemos un cálculo que pide el mes de la fecha de pedido, la agregación donde me busca el mes y el valor de su venta. Y luego lo que hice fue crear el campo calculado. Lo puedes hacer ahí mismo, pero lo hice en un paso de limpieza adicional, donde le pedimos al cálculo que se genere de manera de variación, un cálculo movible para la agrupación. Aquí lo que quiero es calcular el valor promedio de las ventas de los últimos seis meses. Entonces me va a decir, bueno, ¿por dónde lo ordeno? A nivel de mes. Y luego, ¿qué cálculo quiero hacer? Tómame los cinco últimos meses y el mes actual y con eso hazme una variación o una agregación de los valores. Ahí tú le puedes decir si lo que quieres es la suma de todos los valores de venta o si lo que quieres es un promedio móvil. Le puedes cambiar la opción a promedio. Pero ahí lo que pueden ver es la diferencia entre que lo hagas en tablo de esto o lo hagas aquí en tablo prep. Puede ser importante o resaltante si manejamos muchos volúmenes de datos que nos puedan mejorar el tema de performance, como hacer este cálculo o también hacer un rank dentro del mismo tablo prep. Entonces eso es lo que nos permite considerar varias filas dentro de nuestros registros de datos y aprovechar esta funcionalidad. Podemos hacer agrupaciones, ordenamiento y decirle cómo se va a computar ese cálculo. Entonces eso era lo que quería mostrarle, por eso saqué el GIF y lo mostré. No quería estar abriendo las aplicaciones, pero bueno, la presentación me pidió que lo hiciera. La siguiente funcionalidad que les quiero comentar es una nueva característica que nos da tablo para generar una descripción a nuestra vista que pueda ser destacada para los usuarios. Cada hoja que tenemos incluida en un dashboard, al momento de abrirse la ventana de guía de los datos en el dashboard, en el entorno colaborativo, así tengamos tablo server o tablo cloud, vamos a ver que hay un mensaje diferente dependiendo de la hoja que hagamos clic en el dashboard. Se va a ver una descripción u otra. Mira que ahí lo que hice fue cambiar desde el summary o del resumen del dashboard hacia la hoja a la que le puse la descripción y hay una descripción diferente. Antes era un resumen único o la guía de los datos lo que nos decía era qué hoja estábamos viendo. Ahora tenemos un insight más que darle a nuestros usuarios a través de esta funcionalidad. No he visto preguntas, ahorita en lo que termine las menciono y vamos al último GIF, que este sí lo tenía, bueno, lo tenía un poco ampliado. Aquí lo que tenemos es el personal access token, aquí ya entramos un poquito en temas de REST API, lo que nos permite esta funcionalidad es variar entre la posibilidad de qué usuario es el que tiene permitido hacer llamados por REST API a nuestro servidor, ya sea tablo server o tablo cloud. Yo puedo permitirle que sea solo a un grupo de usuarios, esto me va a permitir decirle que sea todos los usuarios en mi sitio o que sea solo un grupo de usuarios y también voy a decirle cuánto va a durar ese token. Si por defecto el valor que maneja es 180 días o un valor entre 1 y 365. Aquí durante el GIF lo que hice fue ponerle un valor de 400. Él arroja un error y dice que lo máximo que soporta es un número de 365, lo más que puede durar ese token es un año. Así que, mira, ahí yo le estoy colocando 400, que dice que tiene que ser entre 1 y 365. Entonces, esto es un control mayor que pueden tener los administradores en cuanto a las consultas de REST API. Fueron las cuatro funcionalidades que quise incluir dentro de las novedades, pero déjenme me devuelvo a la presentación. Esto ya pasó. Este también ya lo expliqué. El personal access token también. Y, por último, quería hacer una acotación que para REST API también está incluida la funcionalidad de crear alertas basadas en datos por medio de APIs. Anteriormente estaba solo la posibilidad de configurarlas desde el entorno de Tableau, pero no se podía hacer por REST API. Ahorita a través de código sí podemos crear las alertas basadas en datos. Y que tenemos una nueva versión de Embedding API. Sabemos que en los últimos dos años ha sido todo un boom o un alto requerimiento de lo que es el tema de incrustar las vistas dentro de plataformas para terceros o plataformas internas dentro de las organizaciones. Y esta versión nueva de Embedding API lo que nos trae es la posibilidad de crear libros de trabajo en blanco desde un entorno, desde una plataforma externa de Tableau. Podemos incrustar a que diga dónde lo voy a guardar, cómo lo voy a crear, a qué datos me voy a conectar. Todo eso lo podemos hacer ya de manera externa. También podemos exportar en diferentes tipos de archivos, sea PDF, sea PowerPoint, sin necesidad de abrir el libro de trabajo. Esto quería ni siquiera mencionarlo porque yo siempre soy partidaria que todo se mantenga dentro de Tableau, pero sé que hay usuarios que les encantan. Entonces, bueno, ya la funcionalidad existe dentro de la versión 3.6. Y que cuando utilizamos Connected Apps o JSON Web Tokens para la autenticación de nuestros usuarios entre plataformas o entre servidores web de Tableau y otro servidor de su propiedad, podemos manejar los errores que lleguen a suscitarse desde la aplicación externa y no necesariamente dentro de Tableau. Esa terminología realmente no es, no estoy muy familiarizada con ella, pero ya ustedes si son expertos en el tema lo entenderán más a fondo, pero sé que ahora lo podemos resolver un poquito de manera externa a Tableau. Y con eso, entonces, ahora sí voy a leer el espacio de preguntas para ver si hay alguna duda, algún comentario, con eso ya cierro el tema de las novedades y le vamos a dar paso a Diego, que es nuestro siguiente speaker. Voy a ver por aquí nuestro chat. Y creo que estamos bien, no veo preguntas. Muchas gracias, todos saludan. ¿Me confirman, por favor, chicos, si hay algo que no vea? No, creo que estamos bien. Ya estás por aquí, Diego. Voy a dejar de compartir. Ok. Ahí estamos. No te oigo por si acaso. Ahí sí. Ahí sí, sí, te oigo. Qué bueno, qué bueno. Por favor, una manita de los demás, creo que a ver si lo oyen también. Yo escucho perfecto a Diego. Ustedes me avisan. Lo escuchamos a Diego y yo no tuve nada que ver esta vez. Está bien, está bien, está bueno, Pablo. No te vamos a culpar. Y compartir la pantalla completa. ¿Se ve, Pau? ¿Confirmar? Sí. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, déjame. Hola a todos. Muchas gracias por unirse a esta nueva sesión de Comunidatos post-conferencia 2023. ¿Quién soy yo? Y los saludo. Mi nombre es Diego Parker. Soy chileno, como algunos se darán cuenta. Pero vivo en Londres hace ya cinco años. Soy User Group Ambassador, como dijo Paola, embajador de Grupo de Usuarios. Soy co-líder de Comunidatos, co-líder del Grupo de Servicios Financieros en Londres. Y también soy Tableau Visionary ya en mi tercer año. Y bueno, antes era embajador de los foros también, como dato extra. Si quieren contactarse conmigo, se pueden contactar por Twitter, también por LinkedIn. Tengo mi perfil de Tableau Public, diego.parker. Y tengo un blog, aprendetablo.com, que está muy votado, pero que espero en algún momento volver a hacer post. Pero también tiene un montón de contenido ya que espero también les pueda ser útil. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy día vamos a hablar un poco de la conferencia de Tableau 2023. Que, como Paola comentó, tuvimos la oportunidad de atender ciertas de los líderes de Comunidatos. Y también tuvimos la muy grata oportunidad de conocer mucha gente de Latinoamérica. Y para los que no saben, espero que todas las llamadas sepan, pero para los que no saben qué es la conferencia de Tableau, el evento más importante de Tableau en el año, esta vez fue en Las Vegas, y el próximo año es en San Diego. Es un evento que fue de tres días, del 9 al 11 de mayo de este año. Hubieron cerca de 8.000 personas y algo así como 100 de sesiones. No me acuerdo cuántas, pero escuché que eran más de 100. Y esta es una frase que quise poner que Mark Benioff dijo en un podcast antes de la conferencia. Y que dice, los usuarios de Tableau tendrán que ser expertos en inteligencia artificial, además de ser expertos en Tableau. Lo dice en un podcast que se llama Data Plus Love, que está en inglés. Y para los que no saben, Mark Benioff es el CEO de Salesforce, que espero que todos sepan Salesforce. Son los dueños de Tableau. Y esto para mí fue una representación un poco de alguna de los anuncios que se hicieron en Tableau Conference. Entonces, que vamos a revisar. Encuentro de inteligencia artificial tuvo su marca, como se espera, en la conferencia de Tableau. Una de las cosas que anunciaron fue Tableau GPT. Y Tableau GPT no es un producto así por su cuenta, sino que es algo así como un que vive detrás de los productos de Tableau. Que lo va a ver en Tableau Prep, lo va a ver en Tableau Server, puede que tenga cosas de, bueno, en Tableau Cloud. Y puede que tenga cosas también en Desktop en el futuro. Y, por ejemplo, una de las cosas que mostraban en Tableau Prep, como se ve en la esquina superior derecha, uno le pide que te escriba algún cálculo para extraer, por ejemplo, un email de un string de JSON. Y automáticamente te crea la fórmula. Y asimismo te va a poder ayudar en crear un montón de cálculos complejos. Pero otra de las cosas que Tableau GPT alimenta, por decirlo así, es el otro anuncio que se llama Tableau Pulse. Y Tableau Pulse para mí es una compilación de Ask Data, Explain Data, Data Stories, que son todas funcionalidades que ya existen hoy. Metrics y que han sido todas puestas como en un gran producto que está alimentado por inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, cada vez que se ve este como estrellas, estrellitas, chispas a fuego artificial, no sé cómo decirlo, significa que es algo que está alimentado por Tableau GPT, que está sugerido por Tableau GPT. Entonces, acá, por ejemplo, te muestra las métricas que uno está siguiendo en Tableau Pulse, que son personalizadas, que uno las puede también autogenerar por inteligencia artificial. Y también la inteligencia artificial te va diciendo dónde hay ciertas cosas que son inusuales. Y en este caso te dice que acá la venta de electrodomésticos tiene un alza, un pico que es inesperado. Y uno puede ir e investigarlo más y te muestra quiénes están siguiendo esta métrica. Uno la puede compartir. También te sugiere qué cosas seguir preguntándole a la métrica. Entonces, uno puede llegar y decir, oye, qué cosas son lo que está alimentando ese pico electrodoméstico. Y te dice, ah, bueno, están los air fryers. Y también uno puede preguntarle qué cosa extra puedo saber de air fryers. Y ahí te dice, ah, bueno, que el inventario está bajo. Está muy, va a quedar bajo si es que se sigue vendiendo al mismo ritmo. Entonces, así se ve. Se ve como estas métricas que uno sigue, que van a estar integradas en tu flujo. Las mostraron que se van a integrar en Slack. Uno las puede compartir, interactuar ahí mismo. Y otra cosa que pusieron, que no hay inteligencia artificial, pero es como algo más como realidad aumentada. Es algo que lo están desarrollando y que tuve la oportunidad también de probarlo en Tableau Conference, que es Tableau Gestures. Entonces, imagínate que la próxima vez que hacemos un evento de comunidades, si Pablo quisiera demostrar ahí un dataset, puede poner esto y empezar a jugar con los datos y construir el dashboard ahí mismo en cámara, solo moviendo los dedos. Lo que permite hacer una interacción mucho más grande. Esto lo mostraron como algo que está en desarrollo y que no saben si lo van a lanzar o no, pero que se está desarrollando, se está investigando y que puede que lo veamos en el futuro. Y bueno, hubieron otros anuncios de funcionalidades. Hay algo así como 16 nuevas funcionalidades. Hay un video en YouTube en inglés que la muestran, pero también la Keynote. Yo tengo la impresión que está traducida, tiene traducción al español y la pueden revisar en Salesforce Plus, que les voy a dar el link después. Y ahí van a ver diferentes cosas, como una, por ejemplo, que a mí me entusiasma, que bueno, puede que parta a principios en Estados Unidos, que es Address Geocoding. Significa que en vez de poner como un código postal o longitud y latitud, uno solo pone la dirección de un lugar y te lo va a reconocer. Hay diferentes tipos de gráficos como Sunkey, que ya los pueden probar en Tableau Public y diferentes funcionalidades que están muy interesantes y las pueden revisar ahí mismo en el video de la Keynote. Y ahora hablando un poco de mi experiencia, un toque personal. Bueno, yo fui esta vez como líder de la comunidad. Fui una de las personas que me pagué mi vuelo de avión, pero como soy visionario, Tableau me da el ticket y un gran amigo me ofreció quedarme con él en compartir habitación de hotel. Así que la comunidad ahí me apoyó para poder ir. Tuve la oportunidad de hablar en la foto de abajo a la derecha. Hablar en una de las Keynote de la comunidad, que también la pueden ver en Salesforce Plus, donde pude hablar mucho de lo que hemos hecho con Comunidad Datos, por qué es importante para la comunidad, por qué es importante también para mí y lo que ha significado. Pero tuvimos la oportunidad como Comunidad Datos también de tener como una sesión, podría ser, en el Data Village, que era un lugar en la mitad de la conferencia donde la gente podía venir a conectar. Y ahí estábamos con Pedro Arellano, que hasta hoy es el Chief Product Officer de Tableau oficial. Y él, bueno, nos dio también una mención en la Keynote, que también es muy bonita y la pueden ver a la Comunidad Latina. Nos acompañó y ahí tuvimos cerca de 70 personas que hablan español conectando. Tuvimos la oportunidad de conectar con gente como Iván, Daniel, Nazaret, todas, gente que conocimos que hoy nos están acompañando en esta sesión. También tuve la oportunidad de hablar con los desarrolladores, como les mostré en el video anterior. Y también, obviamente, de divertirme, de conectar con mucha gente de la comunidad. Y en la parte de diversión, y lo más importante y lo más bonito, con la bandilla de Comunidad Datos, tuvimos la oportunidad de salir. Tenemos la primera foto en un evento de los líderes de la comunidad con la chief, bueno, con la líder de comunidad en Tableau para todo Tableau. Entonces, pudimos salir representando el blog de Pablo con Data Monster, tomarnos una cerveza en Las Vegas, sacarnos fotos y salir también en las noches de Las Vegas. Tenemos una foto en uno de los hoteles que se llama el Venation, que es la foto de al medio abajo. Incluso ir a un bar de hielo, así que estuvo muy entretenido. Así que cualquier persona que se entusiasme a ir a la conferencia de Tableau el próximo año en San Diego, que nos avise. La verdad es que lo pasamos muy bien y para mí fue lo más bonito y lo más importante de esta gran conferencia. Y ustedes, bueno, ¿cómo pueden revivir la experiencia? Como dije, están las grabaciones en Salesforce Plus. Hay sesiones interesantes que tengo la impresión van a estar traducidas también en español, o en lo que espero. Una de los hermanos Flair Lodge, que dice cómo hacer cool stuff en Tableau. Hay una sesión de tips, hay una sesión de diseño y también lo que más recomiendo es que vean las keynotes, sobre todo las keynotes principales. Y como dije, la próxima conferencia en San Diego 2024. ¿Y cómo puedes hacer tú para atender? Iron Beast. Otra de las cosas importantes que pasa en la conferencia de Tableau es como la Copa del Mundo de Tableau. Es el concurso más importante y creo que las clasificatores se van a abrir por ahí en septiembre. Y el ganador va todo pagado a la conferencia, así que es una de las posibilidades para ir. Y se lleva también 10.000 dólares y pueden donar 5.000, además de una donación de 5.000 a una organización, una fundación. Y una cosa que quería mencionar es que el ganador de este año era Paul Ross, que tenía menos de un año de experiencia con Tableau. Así que, como pueden ver en la derecha, es su visualización que creó para las clasificatorias, que solo tiene gráficos de barra, gráficos de dispersión. Y al medio también fue la visualización con la que él ganó en la final, que es un mapa. Así que, como ven, no hay que ser un súper experto de Tableau para hacerlo, sino que hay que entusiasmarse y hay que contar una historia con los datos. Lamentablemente, no todos los países de Latinoamérica pueden participar, pero ahí revisan y nosotros, como comunidad, todos los años nos enfocamos y le decimos a la gente Tableau para que abran y abran más países. Así que vamos a esperar que, ojalá, la mayor cantidad de ustedes puedan participar y van a tener todo nuestro apoyo en ese evento. Así que, bueno, lo dejo para preguntas, pero también para darle el espacio a Pablo, que yo sé que tiene una presentación muy, muy buena. Pero sí, bueno, preguntas, no preguntas, hay en el Q&A. Sí, tenemos una pregunta. Ya. ¿Se la leó? Sí, y esta yo creo que la podemos responder entre todos. Tenemos dos minutos para responderla. La pregunta dice, sobre Tableau con inteligencia artificial generativa. ¿Creen que esta funcionalidad podría desbancar, competir con los seres humanos que se enfocan en análisis de datos, nivel técnico bajo, o cómo los beneficiaría? Yo creo que nos viene a ayudar a asistir. Se necesita, yo creo, tener un poco de la supervisión humana y evitar que se descontrole un poco la cosa. Yo creo que gobernanza va a ser súper importante para que estas métricas van a ser fáciles de crear. Y así mismo es importante que se supervisen para que no se crea algo que termine siendo más problema que nada. Y ahí, no sé, Paola, si quieren un minuto o algo así. Sí, yo también creo que no va a reemplazar a los seres humanos. Lo que hace es un buen punto de iniciación para empezar a buscar información o tendencias que a lo mejor nos cuesta tiempo o nos cuesta más tiempo conseguir o encontrar rápidamente. Yo creo que eso va a ayudar mucho, pero no creo que, yo no lo veo como algo que va a reemplazar a la persona o al trabajo que hacemos hoy por hoy. No, yo no lo veo por ese lado, personalmente. Sí, sumo a lo que piensan ustedes, estoy de acuerdo. Y algo que ha sido muy común en nuestro entorno a escuchar es que todo este tema de la inteligencia artificial puede ser muy bueno con temas de deducciones, de ayudarnos a una especie de resumen, de saber. Pero sí o sí el concepto de la necesidad, ¿qué quiero saber yo al pedirle a un componente de inteligencia artificial que genere un gráfico de barras que tenga ciertas características? Te puede ayudar a ahorrar tiempo en la generación de un campo calculado a futuro o que te configure el tema de algún color, si lo quieres variar o algo. Pero el que sepa si te está dando la respuesta correcta o no al negocio eres tú que sabes del análisis y que sabes del negocio. Entonces es un apoyo y mantenernos a la vanguardia creo que va a ser algo que lo hemos necesitado toda la vida y que lo vamos a seguir necesitando. Si sabemos que todo está apuntando a temas de inteligencia artificial, es bueno, qué es la inteligencia artificial, cuál es la terminología, qué es un LLM, qué es todo esto de inteligencia artificial generativa, qué lo motiva, qué valen sus componentes como para estar ahí. Que uno no se quede como, ay, yo sé que han hablado de chat GPT, pero no sé qué es eso, no quedarnos en ese punto, sino ir un poquito al lado para que en el momento que todo se libere, estar ahí y saber un poco de fondo qué es lo que pasa tras cámaras en todo este mundo. Perfecto. Bueno, Pablo, dejamos a ti revivir la emoción de la conferencia en español. Qué momento, qué momento, qué momento, ya. Sí, sí, te dejamos todo todo yo a la sesión. Y muchas gracias. Gracias a ti, excelente, en selecta resumen, gracias por las bonitas palabras y que hayamos sido tu mejor momento del conference. Sí, sí, gracias a ustedes que sacaron las fotos que yo nunca saco. Ay, yo sé. Va. A ver. Esperen un segundo, a ver si puedo ahora compartir. Por favor. Ahora sí. Uy, me asusté, pensé que no podía. Bueno, me avisan cuando puedan ver la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. ¿Se ve la presentación? Sí, está buena. ¿Se puede ver la presentación, chicos? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a contar un secreto que básicamente hicimos muchas bromas antes de la conferencia, ¿no es cierto? Porque este año fue un año muy particular para mí en muchos sentidos, en lo que es visualización de datos, en lo que fue tablo, ¿no es cierto? Porque durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, quise concretar o tener la posibilidad de ser visionario y siempre, durante muchos años, durante cinco años, se me negaba la posibilidad. Y bueno, este año se dio la posibilidad y gracias, por suerte, tuve la posibilidad de ser visionario. Y una de las cosas que pasó también fue que durante prácticamente cinco años más o menos también, todos los años me presentaba para poder hablar en la conferencia y siempre se me negaba la posibilidad también. O sea, no tenía la posibilidad, ¿no? Me decían que no por distintos motivos, me decían que no, me decían que no. Y el año pasado, recuerdo en diciembre del año pasado, cuando Argentina sale campeón, hacíamos bromas en el equipo, en el grupo, ¿no es cierto? Porque decíamos, bueno, después de 36 años que salió campeón Argentina, este año se le dio, ¿no es cierto? Argentina salió campeón del mundo. Este es el año en que Pablo sale visionario y que le dan la posibilidad de ser speaker en la conferencia. Y bueno, eso fue bromas y bromas dentro del grupo nuestro en diciembre. No a que en marzo se me dio la posibilidad de ser visionario. Y después, unas semanas después, me contestan o recibo un email diciendo que, bueno, que tenían la posibilidad de ser speaker en la conferencia. Así que, bueno, fue una manera muy linda de decir que, bueno, si Messi, yo decía siempre, si Messi durante cuatro mundiales, ¿no es cierto? Intentó y no pasaba nada. Fue al quinto mundial y dije, bueno, esto se me da. Y yo dije, bueno, durante cinco años yo intenté y no se me dio. Este año se me da como visionario. Durante cinco años intenté y no se me dio ser speaker. Este año se me da. Así que, totalmente alineado con Argentina y totalmente alineado con Messi en ese sentido. Pero bueno, al margen de toda broma, cuando recibí el email de la posibilidad de poder ser speaker, fue algo totalmente increíble. Fue una experiencia re linda de poder pararme y poder estar al frente de personas. Recuerdo que una de las cosas que yo pedía en el momento antes de que empezara mi sesión, tuve dos sesiones de 20 minutos, era antes de subir al escenario, decía yo, bueno, ojalá mínimamente esté por la mitad, ¿no es cierto?, del auditorio. Ojalá por lo menos mínimamente por la mitad. Y cuando subí al escenario por primera vez, estaba lleno, estaba completo. Y fue algo muy increíble de poder vivir algo así, porque nunca me había pasado en una conferencia con tanta gente que el auditorio estuviera lleno. Y cuando volvimos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora en junio? Y yo quería compartir con ustedes la presentación, porque sinceramente nos quedamos con las ganas de poder hacerlo en español. Había mucha gente hispanoparlante, la conferencia, muchísima gente. Pedí la posibilidad de que una de esas dos sesiones que yo tenía de 20 minutos fuera en español, pero no tuvimos suerte. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerla en comunidad, cosas que pueden ustedes también compartir y pueden vivir la experiencia. La presentación que van a ver es exactamente la misma presentación que di en la conferencia, solo que en lugar está en inglés, español. Para quienes no me conocen y hace poquito o recién entran por primera vez, mi nombre es Pablo Gómez. Vivo en Londres, soy argentino originalmente, llevo 20 años viviendo en Londres. Trabajo como Data Visualization Lead en el British Standard Institution. Y como les decía, llevo desde el año 2017 como Tableau Public Ambassador. Y este año tuve el inmenso agrado de poder ser nombrado Tableau Visionary. Si quieren, pueden contactarme en LinkedIn, mi website data.monster también, o en Twitter, si quieren, o en Tableau Public, cualquiera de esos lugares podemos conectarnos. Y bueno, la idea de la presentación mía en la conferencia fue algo que me apasiona. Dos cosas que me apasionan. Una que es visualización de datos con Tableau por un lado y diseño gráfico por el otro lado. Cuando logramos combinar esas dos cosas, se logró armar lo que a mí me apasiona, que es generar o crear infografías utilizando Tableau y diseño gráfico. Y en los próximos minutos lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a charlar un poquito sobre lo que es o cómo es el proceso que busco yo, ¿no es cierto?, para armar infografías, tanto con diseño gráfico como con Tableau. Esto era el forward-looking statements, era algo que teníamos que mostrar en la conferencia en todo momento. Cada una de las presentaciones lo tenía que presentar. Y básicamente, ustedes lo pueden leer tranquilos después si quieren, si lo desean, pero básicamente lo que dice es que las decisiones, todo lo que se está mostrando en estas presentaciones no son a post de venta, sino que las decisiones que ustedes, que cada una de las personas tomen, son privadas en cuanto a las adquisiciones o compras que deciden hacer con respecto a los productos que se muestran en cada una de estas presentaciones. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre las infografías, ¿no es cierto?, ¿qué son las infografías? En este caso es bastante simple de explicar, son representaciones de visuales. Es decir, buscamos contar una historia, buscamos cómo mostrar información de distintos tipos a través de gráficos, a través de elementos de diseño y a través de texto, muchas veces proveyendo contexto sobre la información que estamos mostrando. Entonces, no es que, lo que les voy a mostrar no es que sea la única manera, esta es mi manera y es la manera en la que yo, por lo general, trabajo o armo las infografías. Y lo primero que tenemos que buscar, lo primero que busco siempre es, tengo que elegir un tema, una idea, y empezar a buscar esos datos. Esa idea puede ser sobre estadística, puede ser sobre deportes, política, música, tecnología, medio ambiente, todo lo que ustedes decían. Hay tantos temas que podemos abarcar y que podemos trabajar, que es muy difícil elegir uno a veces nada más. Y es lindo poder elegir y trabajar con muchos al mismo tiempo. Lo segundo que busco, por lo general, es elegir un estilo. Busco cómo representar esa información, elegir distintos estilos, colores y tipografías. Ya vamos a ver en unos segundos cómo lo vamos a hacer. Por lo general, armamos paletas de colores, ciertas tipografías específicas que son las que vamos a usar y algunos que otros elementos visuales de diseño gráfico que nos van a ayudar a representar la historia que queremos en nuestra infografía. Como tercer paso, empezamos a trabajar con algunos diseños y bocetos. Entonces empezamos muchas veces en un pedazo de papel, empiezo a poner ciertas ideas y después ya en forma más digital, ya sea con Canva o con Figma, en muchos casos, empezamos a armar ciertos bocetos y ciertas ideas de diseño. Muchas veces, casi siempre arranco en blanco y negro y después empiezo a incorporar distintos colores de una manera u otra hasta que mínimamente empiezo a ver si funciona realmente lo que estoy utilizando con respecto a la historia que queremos mostrar, con respecto a la seriedad o no del tema en el que estamos hablando y muchas cosas más que vamos a ver en unos minutos. Una vez que tenemos todo eso armado, que tenemos la tipografía, los colores, tenemos ciertos diseños, tenemos ciertos bocetos o layouts que ya tenemos armados, mocaps, lo que empiezo a hacer es básicamente a construir la infografía. Y ahí es donde en muchos casos empezamos a poner cada uno de esos elementos, tipografía, colores, elementos, todo para poder empezar a armar las infografías o las visualizaciones que queremos hacer. Entonces, una vez que tengo todo eso, una vez que tengo todo armado, por lo general lo que hago es buscar a alguien con quien hacer, con quien hacer brainstorming, básicamente. Buscamos, busco de alguna manera u otra a alguien que me ayude a pensar o que me ayude a decir, bueno, esto está fantástico, esto se entiende, esto no se entiende. En muchos casos utilizo a mí mi propia familia, a mi esposa, a mi propio hijo, en muchos casos, no es cierto, te lo muestro y le digo, ustedes entienden lo que estoy tratando de hacer. Muchas otras veces alguien de la familia de Tablo también, de DataFund. Entonces, empiezo a hacer cierta idea, cierto brainstorming, varias llamadas, hasta que digo, bueno, voy en el camino correcto, no es solo yo, porque muchas veces lo que tenemos es la idea de que trabajamos o pensamos y creemos que lo que estamos mostrando es 100% correcto. O creemos que está súper bien o es fácil de entender, pero cuando se lo mostramos a otras personas, empezamos a darnos cuenta de que en muchos casos necesitamos el feedback de ellos para poder mejorar aún más la idea de lo que queremos mostrar. Una vez que tengo todo esto armado, empiezan las primeras ideas, empiezan los primeros trabajos, empiezan los primeros mockups de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a poner todo eso en funcionamiento. Como les mostraba, por lo general, arranco en blanco y negro, empiezo a poner ciertos elementos, empiezo a ver si esos elementos funcionan, empiezo a ver si visualmente la experiencia que generan es la correcta o no. Y en este punto no pongo ningún texto, los gráficos que utilizo son simplemente tipo placeholder, son gráficos genéricos que no tienen ni siquiera los datos reales de la visualización que voy a poner. Pero es más que nada una idea de ver si el flujo, si la idea que estamos presentando funciona correctamente. En el paso número 2 empiezo a agregar más elementos, empiezo a agregar títulos, subtítulos, en muchos casos empiezo a agregar colores, como pueden ver en este caso. Empiezo a agregar secciones para ver si ese mismo flujo funciona con las secciones, funciona con todos los elementos y cada vez le vamos dando un poquito más de sentido a toda la visualización. Al punto de que una vez que ya tengo todo eso armado, empiezo realmente a armar la infografía o la visualización final, como en este caso. Fíjense cómo en todo sentido siempre me mantuve con los elementos originales que habíamos elegido, con los colores originales que había elegido, ¿no es cierto? Y las distintas secciones dentro de la misma visualización. Así que es súper importante que cuando uno tiene una idea y empiece a encontrar todos los elementos, no desviarse de esos elementos. Utilizar las tipografías que elegimos, utilizar los colores que elegimos y empezar a adaptar todo eso al trabajo que estamos armando. En el caso de esta otra visualización, básicamente encontré datos sobre una encuesta que hicieron en Gran Bretaña en el 2018 a más de 5.000 personas, en la cual les preguntaban si ellos caminaban mientras, si miraban sus teléfonos, perdón, mientras caminaban. Entonces la encuesta era esa y había mucha información en esa encuesta, sobre todo por ubicación, por género y por edades. Y las dos primeras ideas que tuve fueron una con un fondo oscuro y la otra con un fondo claro. Una con colores muy estridentes, como en el caso izquierdo, y la otra con colores más suaves, más tranquilos. ¿No es cierto? Pero en las dos opciones siempre tenían las mismas tres ideas. Ubicación, edades y género, en ese sentido. Y la visualización final terminó siendo más o menos así, en la cual armo tres secciones bien definidas sobre los porcentajes o la cantidad de gente que en cada ubicación en Gran Bretaña, en distintas regiones de Gran Bretaña, o por género o por edades, cada una de esas personas o cada uno de esos grupos, ¿no es cierto?, utilizan o miran sus teléfonos celulares mientras están caminando. En el caso, lo que siempre hablamos es que es súper importante y es algo que siempre trato de, no solo en el trabajo, sino en la vida, en muchos sentidos, es que cuando hay algo que es el tema del daltonismo, o las personas que tienen problemas para ver realmente los colores como la visión normal nos ve. Y se estima que hay alrededor de 300 millones de personas en el mundo que tienen deficiencia de visión de colores, es decir, que tienen daltonismo. Para una visión normal, en el gráfico del lado izquierdo es lo que se ve, lo que ve una versión normal, y una persona con daltonismo ve lo que está a la derecha. Como pueden ver, cuando utilizamos la escala de semáforo rojo, amarillo y verde, en muchas de nuestras visualizaciones, es importante, súper importante, tener colores accesibles. Porque personas que tienen daltonismo, personas que no pueden diferenciar los colores, van a estar viendo lo que tenemos en la imagen de la derecha, en lugar de lo que tenemos en la imagen de la izquierda. Esto afecta a uno de cada 12 hombres, o un 8%, un cierto alrededor del mundo, y uno en 200 mujeres alrededor del mundo tiene este problema del daltonismo, que no pueden ver los colores. ¿Y cómo podemos trabajar? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay ciertos lugares, hay bastante información que se puede conseguir en internet. En mi website, en mi blog también, data.monster, hay un artículo pura y exclusivamente relacionado a todo lo que es colores accesibles, como en este caso, donde postro ejemplo y muestro tres alternativas distintas. Pero les sugiero y les pido que siempre lo tengan en cuenta, porque es algo que va a ayudar a muchas personas en poder tener en cuenta estos colores cuando desarrollamos visualizaciones con escalas de semáforo o escala de rojo, amarillo y verdes. Ahora bien, tenemos los colores, tenemos los elementos, tenemos los bocetos originales. La mejor idea es empezar a trabajar, ¿no es cierto? Empezamos a armar todo eso. Y nada mejor que darle vida a nuestras ideas, nada mejor que darle vida a nuestra idea y ponerlas en tabla y ponerlas en funcionamiento. Así que, bueno, les muestro algunos ejemplos de algunas visualizaciones que hice. En este caso, Game of Thrones. Hace un tiempo atrás me llegó la posibilidad de, tuvimos un dataset que creo que fue de Makeover Monday, que llegó hace unos años atrás, hace un tiempo atrás. Lo gracioso es que me interesó mucho el dataset, me interesó muchísimo la idea, pero yo hasta ese momento no había visto ni un solo capítulo de Game of Thrones. Pero lo importante que fue que conseguí, no teníamos ni tablo GPT en ese momento, ni teníamos tablo Pulse, no teníamos chat GPT, no teníamos nada en ese momento. Estamos hablando de hace cuatro años atrás aproximadamente. Lo que me interesó y lo que me pareció súper interesante fue que el dataset mostraba cuántas personas habían muerto o habían sido asesinadas durante las ocho temporadas de Game of Thrones. Y los tres asesinos más grandes, las tres personas que más crímenes cometieron durante las ocho, durante las ocho temporadas, eran mujeres. Entonces, me di cuenta de que de todo el dataset durante ocho temporadas y la cantidad de personas que habían sido asesinadas, me focalicé solamente en esas tres personas y las llamé The Women of Eyes of Fire, las mujeres de hielo y fuego. Estas tres son las primeras, los primeros bocetos, las primeras mockups que había creado. Y cuando miré, me encantó el tercero, ¿no es cierto? Y empecé a utilizar esos colores. Esta fue la paleta de colores, la tipografía, que es la tipografía original de Game of Thrones. Y básicamente lo que hice fue crear un mapa en forma digital. Las imágenes de las tres mujeres, en lugar de usar las imágenes reales, las vectoricé y trabajé en forma vectorizada. Y creamos los escudos de cada una de esas regiones en el mapa para poder terminar armando la visualización final, que es esta, en la cual muestran a las tres mujeres, cada una de los asesinatos según las regiones de Game of Thrones. Y las tres mujeres y cada una de los asesinatos que había habido en tipo ranking, ¿no es cierto?, durante todas las temporadas. Ahora bien, cuando uno empieza a trabajar y cuando uno trabaja básicamente con infografías de este tipo, por lo general trabajamos con muchos elementos flotantes. Muchos, muchos elementos flotantes. Y nada mejor en este momento que hablar de capas o las distintas jerarquías que hay entre las capas de distintas en nuestras visualizaciones. ¿De qué me refiero con esto? Me refiero a que en muchos casos tenemos que determinar y tenemos que pensar muy claramente cuáles son las capas y cuáles son las jerarquías. Es decir, qué elementos van a estar encima del otro para que pueda funcionar y para que la interfase sea mucho mejor, la experiencia sea mucho mejor para el usuario cuando la ve con un nivel de información. Lo bueno de poner elementos uno en superposición del otro es que podemos agregar muchísimo material sin que sea demasiado pesado o concreto la visualización. Pero nos ayuda mucho a poder agregar mucha información según el orden y según las capas de cada uno de esos elementos. En el caso de esta infografía de Human Trafficking, o sea, les mostré un poquito más o menos cómo fue eso original. Dada la seriedad del tema, no quería utilizar imágenes reales de personas, ¿no es cierto? Entonces también empecé a trabajar con imágenes vectorizadas, como las que pueden ver, que funcionaron muy bien, ¿no es cierto?, mostrando los problemas o mostrando este gran problema que hay a nivel mundial, ¿no es cierto?, sobre el tráfico humano, que hasta el día de hoy, en la actualidad, sigue sucediendo y sigue siendo algo muy, muy fuerte en muchas partes del mundo. Una de las visualizaciones favoritas mías fue esta, cuando Sergio Agüero, hace unos años atrás, se convirtió en el máximo goleador de Manchester City. Y lo que querían mostrar conmigo, porque somos muy fanáticos de Manchester City los dos, queríamos mostrar cómo Sergio había sido, se había convertido en el máximo goleador en prácticamente la mitad de los partidos de su predecesor, que es Eric Brook. Y para eso agarramos una imagen, agarré una imagen de él, para sacar el fondo, y empezamos a utilizar el escudo de Manchester City para sacar los colores, y utilicé los colores del escudo, que los dos utilizamos y los yo trabajé durante toda la visualización, como pueden ver, el amarillo, el celeste, que son parte, y el azul oscuro, que es más oscuro, que son parte de todo el escudo de Manchester City. Y la visualización final terminó siendo más o menos así. Así que, bueno, es una idea de cómo, con muy pocos colores, como pueden ver, porque solamente en este caso hay tres colores que se utilizan en toda la visualización, se puede hacer algo súper interesante y bien detallado, como en este caso. En esta última idea que les voy a mostrar, básicamente estamos hablando de ataques fatales en parques de Norteamérica. a través de osos, de vuelta, no quería utilizar las imágenes normales de los osos, entonces primero empecé a trabajar, las limpié, generé imágenes vectorizadas del oso, y después generé esas mismas imágenes en forma de polígonos, para dar una idea de cómo funcionaban y de qué manera podían llegar a verse esos animales, y en la visualización final, esta fue la forma en la que terminó armándose todo. Fíjense cómo también están muy delimitadas las distintas secciones. Los gráficos son muy simples, ya sea línea de barra o, perdón, gráfico de barra, gráfico de línea, y un mapa en ese sentido, pero de vuelta, muy pocos colores, básicamente utilizándose y una idea de consistencia en cada uno de esos elementos que estamos utilizando. Esta otra fue una visualización, una infografía que yo vi en una publicación, y me fascinó, y fue como que me puso un desafío de querer armarla en tablo. No es originalmente esta infografía, es muy parecida a una original que fue creada por otra persona, y yo la vi y dije, wow, me encantaría poder hacerla, pero en tablo. Contacté a la persona que la generó, que la había creado originalmente, me pasó el set de datos que ella había utilizado, y tuvo la amabilidad de pasarme el archivo original de Adobe Illustrator, porque yo quería desarmar y quería ver cómo la había armado, porque el challenge o el desafío más grande era cómo hacer todo esto en tablo, básicamente. Y la idea fue que arranqué con un fondo oscuro. Este es un gráfico de línea donde cada una de esas líneas representa a un país, que estaba en el reporte. Este es un gráfico de barra apilada, que muestra cómo, la separación muestra el detalle de cómo cada uno de esos países terminaban en el ranking en el que terminan, según el reporte y según las distintas categorías. Muestra los países y el ranking, y una unión entre esos países y los continentes al que cada uno de esos países pertenecen, también de vuelta en función del ranking de felicidad. Y un poco de información de esos rankings de felicidad en función del tipo de ganancia que tienen cada uno de esos países o el GDP, que lo llamamos en inglés. Un poco más de información de contexto para que el usuario, las personas puedan entender mejor de qué se trata. Y un super título que siempre ayuda para atraer, llamar la atención y para que el resto de las personas puedan interesarse y ver un poquito más de qué se trata la información que estamos viendo. Y esta última visualización la hice para el Día del Planeta, este año, el 2023. Quería hacer alguna visualización mostrando algo con respecto al planeta, al medio ambiente, y encontré varios datos sobre la cantidad de plástico que hay en nuestros océanos en este momento. Entonces me puse a armar una visualización en la cual empecé a mostrar, mostraba cómo, porque me llamó muchísimo la atención, y eso fue el punto que quería mostrar principalmente en la infografía, que el 80% de los plásticos de nuestros océanos vienen o provienen de ríos. Entonces eso me llamó muchísimo la atención y dije, esa es la historia que quería mostrar. A margen de toda la información que había en internet sobre la cantidad de plásticos, los distintos tipos de plásticos, a mí lo que me interesaba era que todo el mundo tomara conciencia de que el 80% de los plásticos de nuestros océanos vienen de ríos. Es decir, que vienen de los mismos lugares donde habitamos nosotros principalmente. Y para ello comencé con un fondo que muestra tipo un iceberg. En la parte superior, en la superficie, muestra una isla verde, ¿no es cierto? Y en la parte inferior, una bolsa de plástico, como pueden ver. Le agregué un gráfico de Sankey. Este gráfico lo hice mostrando tres secciones principales. La primera sección, la parte de arriba, que muestra la separación entre el 80% y el 20% de la pesca. La segunda sección, la intersección intermedia o media, es la parte de los países que más contaminan a los océanos. Y haciendo enfoque en los cuatro países que más contaminan los océanos. La sección final, la parte marrón o tercera sección, es básicamente la sección de los ríos. Es decir, de esos cuatro países principales, hacemos mención de los ríos más importantes que contaminan nuestros océanos. Un super título, siempre es importante, es una de las cosas más importantes de tener un buen título. Y por lo general, si pueden tener un título que haga una pregunta, mucho mejor todavía. Porque cuando uno hace una pregunta en el título, la gente quiere, o las personas que miran la visualización, quieren saber de qué se trata. Quieren ver si pueden encontrar una respuesta a esa pregunta que tenemos en nuestro título. Para ello, agregué un poquito más de información, ¿no es cierto?, de contexto. En el cual explicamos que el 80% de los plásticos vienen de los ríos. Y el otro 20% principalmente viene de pesca o de elementos de pesca o elementos flotantes que hay en el mar. Le agregamos más información detallada sobre esos cuatro países principalmente, en este caso Filipinas, India y los otros dos. Y básicamente el resto de los otros países también, cuál es la influencia que tienen en la polución de nuestros océanos. Y para terminar, los cinco ríos más fuertes, los cinco ríos que más contaminan los océanos o los mares, ¿no es cierto?, y un poco más de información de contexto para entender mejor la información y los datos que estamos viendo. Y como pueden ver, componiendo todos esos elementos juntos, logramos armar una visualización que es simple, es sencilla y es fácil de entender. Porque tener un flujo genera toda una idea de cómo del 100% y después la distinta distribución desde el 80% en adelante se van ramificando hacia los ríos que son el inicio. Ahora bien, tenemos nuestros diseños, tenemos nuestros elementos, los colores, tuvimos mucho tiempo, muchísimo esfuerzo trabajando en Tableau, logramos armar, logramos armar nuestras visualizaciones, nuestra difografía. Y no serviría absolutamente ni nada si no pudiésemos compartirlas con nadie, ¿no es cierto?, no serviría de nada si estuvieran colgadas al lado nuestro, en ningún lado, o sin poder compartirlas con el resto de la gente. Entonces, nada mejor que en este momento que poder utilizar o poder generar esas visualizaciones y empezar a llevarlas a Tableau Public. ¿Y por qué Tableau Public? Porque es un lugar donde hay cientos de miles y millones de visualizaciones, hay muchísima gente generando contenido increíble que pueden ayudarlos, no solo a aprender, sino a inspirarse. Pueden ver cómo ciertas personas hacen ciertos gráficos o ciertas visualizaciones. Y nada mejor, nada mejor que tener la inspiración de otras personas y ver cómo lo hicieron. En muchos casos, ustedes pueden bajar esas imágenes, esas visualizaciones y desarmarlas en pedacitos. Y no hay mejor manera de aprender que esa. Entonces, Tableau Public, siempre lo digo y siempre les recomiendo a todo el mundo, la mejor manera de poder compartir, aprender y tener inspiración es a través de Tableau Public. Si no lo tienen, les recomiendo, por favor, busquen y traten de generar, de crear su propio portfolio en Tableau Public, porque al final del camino siempre les va a ayudar y siempre les va a dar gratas, gratas satisfacciones. Y habiendo puesto todo esto junto, no me queda otra cosa más que agradecerles. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, los hayan inspirado. Y bueno, muchísimas gracias por estar hasta aquí. No sé si habrá alguna pregunta. No puedo ver todavía el Q&A. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Voy a ir saliendo un poquito. A ver, a ver. ¿Qué herramienta de diseño utilizas para tus proyectos? Ok, buenísimo. ¿Qué herramientas utilizo? Utilizo principalmente dos herramientas, tres. Tres herramientas. Depende de qué parte. Para armar los bocetos originales y las ideas originales, puedo utilizar Canva.com o Figma, cualquiera de los dos. Indistintamente. A veces que utilizo uno, a veces que utilizo el otro. Ya cuando vamos más a los elementos de diseño gráfico, como crear los, por ejemplo, sacar el fondo a las imágenes de Sergio Agüero, o crear los polígonos, los osos en forma de polígono, ahí voy más ya con Photoshop, en muchos casos, de Adobe, y con Adobe Illustrator. Han mejorado muchísimo las herramientas como Figma y Canva también. Las dos han mejorado muchísimo. Y las dos también ayudan mucho, sobre todo en la parte de diseño vectorial. Figma ayuda mucho en la parte de diseño vectorial. Y Canva ayuda mucho en la parte de encontrar elementos que podamos utilizar para las infografías. Ya que se habla de inclusión, ¿cuál es la mejor forma de armar una visualización para personas ciegas? Esto para ayudarnos, ok. La verdad, no he hecho, no he tenido ese challenge todavía, no he tenido ese desafío. Esto es, Jason, es una muy buena pregunta. Es algo que lamentablemente te voy a deber la respuesta. Porque no he tenido el momento o la situación en la cual tuve que prácticamente diseñar algo para alguien no vidente hasta el momento. Pero prometo que en cuanto llegue el desafío, cuando lo tenga que hacer, va a ser muy interesante poder lograrlo, poder trabajar en eso. ¿Dónde tienes la base de datos para las infografías? Entonces, es una suscripción a coding. En muchos casos, hay muchas bases de datos que pueden utilizar en makeovermonday.com.uk. Si van a makeovermonday.com.uk, ahora les escribo en el chat el link. Hay muchísimos sets de datos. Hay como 200, 300, casi 300 sets de datos de distintos tipos de información que pueden utilizar. Y después, en muchos lugares como la Organización Mundial de la Salud, bancos de datos gubernamentales, en muchos casos, sí les digo que cuando encuentren información, no se queden con la primera información que encuentren, sino que busquen siempre detener algo que corrobore esa información. Entonces, siempre les recomiendo que busquen eso, pero es mucho, mucho buscar y buscar hasta encontrar la información que uno necesite. Se sabe si el Sanky o Radia va a estar en Tableau Server o Desktop de forma nativa. Yo, por las charlas que tuve con François, sí, lo pusieron en forma piloto en Tableau Public por ahora. Pero era una idea para ver cómo funcionaba, para ver cómo reaccionaba la gente. Pero sí, sé que va a venir en forma nativa Tableau Desktop y Tableau Server seguramente muy pronto. ¿Existe documentación para poder ver cómo hacen algunos de estos tipos de gráficas? Brenda, no termino de entender mucho. ¿Documentaciones? Me refiero a si documentación escrita o algún tipo de... Yo, por lo general, lo que hago es muchas presentaciones como esta, por ejemplo, donde muchas veces hago presentaciones así. Hay un curso que voy a estar dando con la gente de Blue Patagon en Argentina en la primera semana de agosto. Les puedo poner el link también en unos minutos si quieren. Ese curso tiene costo, pero son tres días o seis horas en las cuales vamos detalle por detalle y mostramos perfectamente cómo armar infografías paso a paso, tanto en la parte de diseño como en la parte de tipografías, con la parte de colores. Y armamos esa infografía que ustedes vieron de los ríos y los mar y los plásticos fue armada en un curso similar hace un mes y medio atrás, más o menos. Así que esa es la mayor documentación que hay disponible en este momento. Y creo que hay una par de preguntas más. ¿Cómo realizaste la animación de las capas con Adobe...? Ay, ¿cómo es la palabra? Uf, se me fue el nombre. Perdón. Uno de los productos de Adobe que permite hacer toda la parte de animación. No, no me acuerdo el nombre ahora. Ya me va a venir, ya me va a venir. La presentación la compartes. Pues, la presentación está siendo grabada, así que la pueden ver tranquilamente nuevamente las veces que ustedes deseen. La vamos a poner, la Tablo seguramente la va a subir a su canal de Tablo, así que la pueden ver las veces que deseen nuevamente. Uy, no me acuerdo el nombre de la pregunta. Bueno, no me puedo acordar el nombre de... No me sale el nombre. Bueno, es uno de los productos de Adobe que permite hacer toda la parte de animación. Bueno, ya me va a aparecer. Ya me va a salir nuevamente el nombre. Diego, ya te lo digo después. Ya me voy a acordar, Diego. En ningún punto. Bueno, creo que no hay más preguntas. Así que... Creo que vamos a ir cerrando el evento un poquito. Paola tuvo que retirarse. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí presentes. Es un placer tenerlos nuevamente. Cuando volvimos de la conferencia, no veíamos la hora de volver a poder juntarnos con ustedes y poder volver a tenerlos aquí y estar nuevamente juntos. Recuerden que la idea es que el próximo va a ser el 27 de julio. Si hay algún cambio en la fecha, se los vamos a mencionar. Por favor, vayan a la página web y regístrense. Así pueden tener la información y les podemos mandar e-mail. Les avisamos antes que nadie y se pueden conectar y podemos seguir en este flujo de seguir juntándonos una vez al mes. Según por lo general, entre tercer y cuarto jueves de cada mes. Y, bueno, tenemos un ratito más. Si quieren quedarse, podemos charlar. Podemos ir a las mesas nuevamente y charlar, hacer un poco de networking. Pero, bueno, muchísimas gracias por aquí y por estar presentes. Hace un placer tenerlos. Y, bueno, seguimos en contacto. Nos vemos en julio. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.